El jueves 27 de junio nos vamos a Logroño a hacer el bingo travesti de las Fellini con nuestra hermana Bárbara, reina de la pantaloneta. Será a las 9 de la noche en el Café Moderno, porque somos muy modernas. Y como el año pasado, queremos que paséis una noche de risas delirantes, amigas riojanas.